Hola que tal banda amigos de la World Wide Web Estamos aquí nuevamente después de muchísimo tiempo Como pueden ver ya está, ya el cabello se me cayó y volvió a nacer y pasaron muchas cosas Y bueno banda, perdonen tengo un poco de gripa, estoy mal, estoy muriendo lentamente por el corazón Pero bueno eso no importa, estamos aquí nuevamente en un nuevo gameplay de GTA V Online Y bueno en esta ocasión pues les traigo mejor gráficos Anteriormente pues subían videos un poco, al menos los de GTA eran con una resolución más baja, gráficos más bajos Ahora pues ya tenemos una GTX 1060 y vamos a jugarlo todo en ultra Para poder pues darles lo mejor a ustedes, pueden disfrutarlo y todo ese rollo Y bueno en esta ocasión que nos toca, pues son los Croacias de la Ola Porque estuve afuera, estuve pues... Este canal lo dejé por lo mismo de que me banearon mi anterior canal Luego me banearon otro Ahorita recién estoy saliendo, si ya vieron el anterior gameplay de GTA 3 Ahí más o menos les explico que pasó con el canal, que pasó con todo este rollo Y bueno anda, pero aquí estamos nuevamente con todo el flow, con toda la onda y el estilo Para poder continuar en cada uno de los... de los... todas las cosas que pasan Bueno, ya vamos a escoger nuestra super moto Yo creo que voy a escoger este... creo que esta está muy chida Conjunto acá, nos vamos a ir al modo libre, acá el hipster Casco yo creo que uno de la muerte, celebración, o sea dale acá como que... Nunca gano, la neta está muy cabrón Pero pues ya... Fotografía, más porque me late la foto, eh Y bueno, quedan 10 segundos Aprovechito voy a echarme una tacita de café Hace harto frío anda Obviamente no voy a apostar Y estamos listos para empezar Bueno Esperemos en esta ocasión pueda ganar banda Y sea un motivo muy chingón para poder ver este gameplay Pero no, está muy cabrón, me da un chingo de túneles Esto la verdad no había jugado esta parte De túneles Vamos, vamos No, ya valió madre Ya vieron ¿Qué pedo, güey? Luego luego me abrieron Si no escogí una tan puteada Ah, es que creo que esta era de mi colección, güey Ya la cagué Chingada Bueno, ni pedo Más vale lento, pero seguro Lento, pero seguro Eso es importantísimo, banda Está muy cabrón esto Vamos, chica, ye ye Vamos, vamos Flow, flow, flow Epa Esos güey se van Se van aquí toreando Esos dos vatos de enfrente A mí ya me chingué a uno ya No soy tan pendejo Como me veo Y bueno, banda No sé si les guste Voy a comentarles esto Quiero subir una serie de GTA Pero no sé bien de cuál Si de GTA Vice City GTA San Andrés GTA 3 GTA 5 lo descarto Porque Es este Pues yo creo que ya están hasta la madre En GTA 5 Yo igual Hay veces que me enfado Pero ahorita este Este está chido, eh Ya tenía como Un rato que no lo jugaba Y está muy chingón A pesar que voy en décimo lugar Pero está bien O sea, así, banda Entonces este Quería decirles que Qué opinan Si este Mierda No va a subir, wey Así, ahí va Vamos, vamos Este, les digo No sé qué opinen Si están de acuerdo Incluso voy a una serie de capítulos De las misiones de GTA Pero este No sé si sea GTA 3 GTA Vice City O GTA Este, San Andrés En lo personal El que acabé yo al 100% Hace como 5 años Más o menos Fue Vice City Ese sí lo acabé Ese sí me sale la historia Llore al final Cuando maté a Lance Pero bueno Este El que no acabé Me quedan medias Fue en el GTA 3 Y el GTA San Andrés Pueden matarme, banda Yo lo sé Disculpen por no haber acabado esos Pero En la época cuando tuve la oportunidad De jugar San Andrés Pues estaba yo jugando GTA 4 Entonces me clavé con GTA 4 Y como que el San Andrés Ya no lo pele Y pues después ya me dio hueva Digo, se ve bien culero Y después Cuando tuve la oportunidad nuevamente Pues salió GTA 5 Y ya empecé a jugar GTA 5 Entonces pues Fue migrando todo esto, ¿no? Pero ahora que estoy un poco Enfadado de GTA 5 Pues Quisiera yo traerles Mierda Fuck wey No, no, ya valió madre Ah, no mames De la manga wey Bueno El chiste es que Quería yo traerles Esta Esta vez Pues un juego de antaño Igualmente No sé si Que le Mierda No sé si les guste, banda Este ¿Cómo se llama? Ah, la La antigua serie Que tenía yo Con Con este Alfred Gaming Un colaborador Compañero Del alma Y bueno Él me ayuda mucho Él es experto ¿Qué pedo? Ese wey se bajó ¿Se vieron? Bueno No sé si se puede Aún bajar de la moto Pero ese wey se bajó Entonces No sé si quieran que GTA Algunos Misiones de GTA La idea es acabarlo Al 100% Bueno, no al 100% Pero mínimo acabar Las misiones principales Y ver que trama Todo el rollo ¿No, banda? Poder presumir Que ya acabé GTA 3 Y GTA San Andrés Creo que serían Las más fuertes Y bueno Si quieren que continuemos Con la serie Que se quedó pendiente De Resident Evil 3 En esa se quedó Alfred Gaming Mi colaborador Se quedó ahí En esa serie Si ustedes quieren Que igual continuemos Con eso Pues háganmelo saber En los comentarios Y estaré yo Al pendiente De este canal Ya no lo tendré tirado Como lo tenía anteriormente Vamos a tenerlo aquí Un poco más Este Más campechaneado Más variado Quería subirles Ahorita estoy jugando Rise of the Tomb Raider Pero no lo estoy grabando Banda Así como que No sé Ese juego me encantó Y como que dije Y es que el pedo Banda ¿Saben cuál fue? Igual que Pues se me ocurrió Grabarlo Ya cuando iba Como tres cuartas partes ¿No? Del juego Ya jugado Dije no mames Dije no va Y bueno Ni pedo Pues ya se me pasó Y pues ya no grabé Rise of the Tomb Raider Ahorita voy como Ya voy como la mitad Más o menos O un poco más Estoy enamorado Perdidamente De Lara Croft Ese es mi pedo Mío Banda Estoy enamorado De Lara Croft ¿Qué pedo? ¿Cuántas vueltas son? Y bueno Este Les comento Entonces no sé Que ustedes quieran Para el canal Obviamente Lo que ustedes pidan Vamos a hacer Lo posible Para que esté aquí Así es Banda Vamos a estar Voy a estar colaborando Con dos personas Entonces este Tal vez me vean a mí Tal vez vean a otra persona Así Banda Es lo mismo No se preocupen Vamos a darle aquí Con Flow Con Enjundia Con todo el ánimo Que se pueda Banda Ya tenemos todo preparado Anteriormente Estábamos un poco Coñeros Estábamos aprendiendo Aquí más o menos A En cuestiones visuales Ahorita ya estamos Un poco Mejorcito Ya no tanto Como antes Tenemos ya Mejor equipo Mejor cámara Y cositas así Entonces pues Mierda wey Están acabando Fuck No voy a quedar En el NT Wey No mames Chingada Que mal plan Banda Que triste es esto Que mi primer gameplay En el regreso Con la nueva Tarjeta de video Que estoy Este Bueno ya no No es tan nueva Ya tiene como Mes y medio Pero que mal pedo Que esto que están Viendo ustedes Ahora si que mi primer gameplay Para ustedes De GTA V Quede yo en noveno lugar En NT Wey Eso está Está con madre Está muy triste Que agüite Luego mi voz Está de la chingada Mi vida igual Está un poco De la chingada Pero bueno No nos vamos a agüitar Vamos a disfrutar El pinche juego Y bueno Y bueno No Ya valió Ya acabo Otro cabrón Vamos 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 Sabía que tenías Que escoger La pinche La otra moto Wey Pero bueno No me agüito Vamos a darle No mames No mames Vamos mi amor Tú puedes Tú puedes Si podemos llegar No mames Ya va en quinto No ya valió madre Oh wey 27 segundos Wey ya Llegó el último vato Bueno el sexto Que triste banda Esto no No me gusta mucho Que vean Cosas tristes En el canal Hasta en GTA V Estoy valiendo madre Wey Que mal pedo No Vamos Vamos Si se puede No mames 4 segundos Bueno Me voy a quedar en el aire Mortal hacia atrás De la manga NT banda Superen eso Y bueno banda Pues hasta aquí El gameplay de hoy Esto fue simplemente Nada más Para que vean Que ya voy a estar activo Si ya vieron El gameplay anterior Fue una primera parte De GTA 3 Ese wey pues Nos ganó Ni pedo Pinche feces Este Espero Grabar otro gameplay pronto Así es Lo voy a tratar Hacerlo casi diario Terciado Para pues tener aquí Contenido Y los fines de semana Pues vamos a estar Flow aquí Con la banda Así es banda Bueno banda Eso es todo por mi parte Espero les haya gustado No olviden comentar Denle like Suscribirse Si son nuevos En el canal Eso es todo por mi parte Les hablo OnePeroGaming Hasta pronto Bye Chau 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 Chau